Cuidado, eh. Cuidado con Lancelote. Uh, contra Mercurio. No sé si me baja con el cabezazo del 3. Bueno, a ver qué se cuece. La partida anterior con Ymir salió bien, así que no hemos perdido todavía Ymir. En algún que otro momento lo podemos jugar. Mercurio también lo tenemos open. Discordia, por desgracia, no. Y, hombre, deberíamos ganar este matchup, yo creo, ¿no? Si nos mantenemos más o menos a rango, pokeamos un poquillo al principio. Mi ulti countería bastante bien a la suya. También la puedo saltar. Si voy a subir al caballo, la verdad es que sí. Espero que no me invadan. Vale. Buena presión. Digo, no voy a mirar porque seguro que tiene Shell. He confiado en que no se lo iba a tirar. Pum. A ver, tírame el 3. Pero, cabrón, tíramelo a mí. No sé si me da para hacer el red ahora. Voy a subirme el 1 a un punto. Vale, nice. El bow no sube al 5 todavía. Se habrá laqueado. Voy a subirme las midcams. Para seguir del futuro una vez que juegue los picks en contra. Correcto. Te hago el spoiler ya, Muriana. Me sorprende que lo hayas pensado tú solo, la verdad. Me tiraba el 3 y los minions le mataban. Ya, ya lo sé. Pero quería comprobar a ver si me bajaba del caballo, ¿no? Voy a... Voy a ponerme delante de él. A ver si me tira el 3 o algo. Eh, con el... Con el 1 cuenta. Con su 1 cuenta. Como básico. A ver. ¿No me lo vas a tirar o qué? Me cago en mis muertos. Voy a decirle a la ulti. ¿Puedes robar esto? ¿Puedes robar esto? Estaba ahí el pavo, tío. Pensaba que me estaba... Pensaba que estaba saltando para... Para mirar a ver si me daba el 1 o no, tío. Vamos al red ahora. Lleva un puto fatal, eh. De mi escuela. Lo mal es que yo a un shell, tío. Me ha decepcionado. Oye, una preguntilla. ¿Por qué cojones estoy... ¿Cómo se estaquea esta mierda? Ah, que le tengo que hacer daño a los minions. Me cago en sus muertos. No sabía que era... No sabía que... Que le habían cambiado, ¿sí? Le tengo que hacer con habilidades. ¿Qué dice Josh? O puedo también con básicos. Es con todo, ¿no? Vale. 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 Ay. Ay. Me ha dado un algo, tío ¿Por qué no juegas conques? Si graban me duele Si además estaban down ¿Por qué no se gira? Me tiene respeto, tío Vamos a pillar esto Vamos a pillar líderes dos Vamos a invadir el Blue No puedo invadirle O sea, no puedo divearle Entre comillas la torre Porque el... El manekin ese me... Me hace tanquear, tío A ver, Spicey Sigue empezando bien con Tear Yo me la voy a seguir haciendo, sí Time to kill Watch out Ah, que la tenía cargada todavía Vale Esta torre cae sola, yo creo Voy a vaquear Voy a pillar serrate al dos Y voy a ir del tirón al fire Pues no, no caes sola, tío ¿Me cago? ¿O sí? Yo creo que sí, ¿no? Nice Vale, bien Un pick muy sexy Pero no tan sexy Esta season No, no tengo ni idea Del meta ahora, Josh Ya no da cooldown Ya no da cooldown Ya, pero yo quiero mi culo Bueno, en verdad no Prefiero, prefiero que de pen Lo peor es que la han leído a Jail Mira ¡Viveeeel! 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 Vamos a robar ¡Viva, esa vaina! Vamos a ir al red Tú hubieras echado antirítico Para sentenciar A tirar F6 Joder No se hace críticos Con Mercurio en duel Vale, bien Partidita fácil 81 de elo Y subimos ahora 5 Pero sigamos Y subimos S